Atención la bomba informativa que acaba de sacar el Mundo en exclusiva. Atención, Esteban Urresquieta, ahí lo tenemos. La intervención de la Complutense alertó de que Begoña Gómez estaba contratando en su cátedra, saltándose todos los controles. Entonces, reveló en diciembre que se había concertado con una empresa para darle 24.200 euros de forma verbal a cambio de asesorías con inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos. Vamos a sacar la documentación. Ahí está la documentación que saca en exclusiva el periódico El Mundo. Habla de la contratación de servicios de desarrollo e implementación de la plataforma transformadora para la cátedra extraordinaria de transformación social y competitiva. Se tramita la factura presentada por la empresa Marketing Ciencia Group S.A. por importe de 24.200 euros masiva. Dice, dicho servicio fue solicitado por la directora de la cátedra extraordinaria. La prestación de dicho servicio fue concertada irregularmente. Eso es lo que dice. Y dice, la contratación en el sector público es de carácter formal tal y como declara el artículo 37 de la ley CSP. La ley de contratos. De contratos. Del sector público. Prohibiéndose de forma expresa la contratación verbal. Bueno, habiéndose producido una inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos tanto para la preparación del contrato como para la adjudicación del mismo. Atención, si es que si yo la tenía encogida con el carrito de los helados, con esta información, ya es que más claro el agua, señora Carrillo. Pero es que lo dijimos, lo dice aquí. Digo, es que para llegar a los contratos, para hacer las cosas que está haciendo, tiene que pasar un montón de controles. Entonces, ¿quién ha estado firmando o quién ha estado haciendo informes para permitir eso? Pero ahora ya no puede decir el rector porque ese documento pone el logo de la Complutense. Pero no está firmado por la interventora. Esa es la intervención. Entonces, para realizar una serie de contratos y una serie de acciones, tiene que pasar una serie de controles. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenían informes negativos. Y con todo y con eso han seguido. Por supuesto va a caer Begoña Gómez. Pero no solamente Begoña Gómez, porque Begoña Gómez lo que va a decir es que ya no sabía, porque ya no es funcionaria. Pero toda la gente de alrededor va a quedar inhabilitada. El desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. No, por supuesto. Pero que el pánico puede ser tremendo. Le voy a hacer una pregunta. Usted es funcionaria pública. ¿Desde cuánto se hacen contratos verbales? En los contratos de emergencia se pueden hacer contratos verbales. Pero eso no es un contrato de emergencia. Pero están prohibidas por la ley de contratos. Claro, que están prohibidas según el artículo 37. Efectivamente, pero no solamente es que ya no es quién para contratar. ¿Pero quién es ella para contratar? ¿Pero qué competencia tiene si no es funcionaria? Begoña Gómez le decía al señor Trejo, oye, amiguita, te hago este contrato, 24.000 euros, ya te lo pagará la Complutense y luego ya arreglamos las cuentas. Ojo, más o menos así. Esa es la sensación que da. Más allá, corrígeme si me equivoco, pero a partir de los 16.000 euros ni siquiera pueden ser adjudicaciones directas. Correcto. Es que si es para contratar un servicio o cualquier obra o necesidad, tiene que salir también un pliego. Claro, acuérdate del consejero de Cultura de Esperanza Aguirre. No, pero a ver, ¿quién tiene la competencia para contratar? El rector de la Complutense que luego lo tiene delegado. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ha pillado la intervención, la ha pillado porque la empresa habrá querido cobrar. Y entonces habrá ido a reclamar y dice, no, si a mí me lo ha encargado y como por teléfono. A ver, es de un desconocimiento y reitero, mañana no la van a dejar hablar, claro que no la van a dejar. Algo más va a salir de aquí al viernes, ojo, ya veréis, algo más. Pero sí, lo que tienen que hacer es sacar todos los expedientes. Y el juez tiene esas pruebas y algunas más en su poder, casi seguro. Seguramente esto no es casualidad que haya salido ahora. Y lo que me sorprende es el rector de la universidad diciendo el otro día cuando hablábamos en el programa que revisaría todo esto para saber cómo se le ha dado la cacera. Y la otra que daba el confidencial, la otra que daba el confidencial hoy. El convenio de la Complutense que se había firmado con las empresas financiadoras exige ese convenio que el personal que tenga a su cargo la cátedra, como directora de cátedra, tiene que ser personal de la Complutense. Si es que ni siquiera cumplían el propio convenio. ¿Y qué ya dicen las empresas? Las empresas escurren el bulto. Y dice, yo no, yo no sabía que la iban a nombrar a ella director. ¿Qué te va a decir? Y por eso fabrican un software que vale 150.000 euros. Y por eso las principales empresas de este país, que no estamos hablando de nuestro amigo, el del pueblo que tiene una empresa informática pequeñita, le generan un software de 150.000 euros. Por eso ella también lo registra. Por eso ella también cobraba, como hemos visto, las comisiones, todo esto presuntamente, por los alumnos que le traían las empresas. Es que hay tantas casualidades. Y que según las resoluciones de transparencia, ¿cómo puede ser que la Complutense estuviera pagándole a la señora Begoña Gómez si se supone que ella no tenía ninguna relación contractual con la Complutense? Porque esa es otra. Porque esas resoluciones de transparencia dicen que esta señora no había firmado nada con la Complutense. Como relación entre la Complutense y ella. No ha firmado nada, pero te adjudica de palabra 22.400 euros. Como directora de cátedra. Y va firmando luego cartas de recomendación como codirectora de máster. Hombre, es que ella había decidido que por ser la mujer del presidente del gobierno, ya tenía adjudicadas todas las competencias para actuar como dueña y señora de la cátedra, de la Complutense, de un montón de cosas. De verdad que esto es terrible. O sea, es un escándalo esto. Esto en cualquier país de Europa hubiera supuesto la dimisión y la caída de otro gobierno. Y la desaparición del Partido Socialista Obrero Español que es quien permite a Pedro Sánchez Pérez Castejón hacer las atrocidades que está haciendo con el partido en defensa de su propia mujer. Que luego hablamos de ciertos personajes de relevancia política al sur de Madrid, no sabemos de quién estoy pensando, que por un lado hacen una crítica muy feroz, pero luego siguen manteniéndole en el poder. Y yo sobre todo critico a Felipe González en esta línea porque siempre hace una crítica, pero luego resulta que cuando hay que firmar una carta a favor de votar al PSOE, la firma.